La presencia de la ciudadana Evelia Sandoval, Urban, así como sus familiares y amigos que lo acompañan. Derivado de la licencia otorgada a la licenciada senadora Claudia Herida Nayamota, y toda vez que como dispone el artículo 57 de la Constitución, se encuentra electo un suplente, se genera el supuesto previsto en el artículo 15 del reglamento del Senado. Y por ello es responsabilidad de esta presidencia convocar al senador para que asuma el ejercicio del cargo, como lo establece el artículo 14 del mismo ordenamiento. En atención a las previsiones necesarias para evitar la propagación del virus COVID-19, en cumplimiento de la atribución que se le confiera a esta presidencia, se ha convocado a la ciudadana Evelia Sandoval, Urban, en esta sala de juntas de la Mesa Directiva del Senado de la República, para tomar la protesta de ley. En consecuencia, le pregunto, ciudadana Evelia Sandoval, Urban, con fundamento en los artículos 60 y 61 de la Ley Orgánica del Congreso General, protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora que le ha sido conferido. Sí, protesto. Si no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Felicidades. El presente acto quedará sentado en el acta de la reunión de este día y se comunicará a la Cámara de Diputados, a las autoridades correspondientes y a las y los senadores en la sesión ordinaria siguiente. Lo invito para que se integre a sus actividades y pueda incorporarse a sus labores de esta patria. Felicidades. Gracias. Un abrazo, sí. Sí, gracias. Cuidado. Listo. ¿Me regalas una fotografía con Sonia y con mi familia? Por favor, por favor. Primero Sonia. Primero Sonia. Ahí, vénganse, vénganse, acercando. Vénse. Gracias, senador. Listo, ahora sí, vénganse todos. Vénganse. Vénganse. Corre Santino. Sí, la hija y el hijo. Gracias, que adelante. Gracias, Santis. Felicidades. Gracias. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Acércate, cariño. Hasta encima. Vete, quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Gracias. Vente, vente, vente. Listo. Salud.